Hola con todos, mi nombre es Carlos y el día de hoy me encuentro aquí en el malecón Simón Bolívar o también conocido como malecón 2000, porque el día de hoy vamos a hacer uso finalmente de la muy conocida aerovía, que la tengo del lado derecho. Esta aerovía es un sistema de transporte público aéreo suspendido que conecta la ciudad de Guayaquil con la ciudad de Durán en un recorrido de aproximadamente 15 minutos. Se compone de 5 estaciones, la primera inicia en el parque centenario y finaliza en la ciudad de Durán y en este momento haremos uso de ella, así que vamos. ¡Suscríbete al canal! El sistema integrado aerovía cuenta con 154 cabinas disponibles con capacidad para 10 pasajeros cada una. El valor de la tarjeta es de 2 dólares, un valor a pagar una sola vez y luego el costo por trayecto es de 70 centavos. A las afueras de la estación de Durán existen diferentes líneas de buses que conectan a los ciudadanos con todos los puntos de la ciudad para facilitar su movilización. Permítete deleitarte con la hermosa vista del río Guayas y por supuesto de su estrella La Perla. Además, desde las cabinas podrás admirar 14 murales que fueron pintados por artistas nacionales y extranjeros rindiendo homenaje al personal sanitario que luchó día y noche contra el coronavirus. De igual manera vas a poder tener una excelente vista de nuestro cementerio general. Un dato muy importante de la aerovía es que funciona como electricidad, es decir que es un medio de transporte sostenible y amigable con el medio ambiente, ya que no genera gases de efecto invernadero a la atmósfera. Además, se ha convertido en una atracción turística tanto para guayaquileños, personas de otras partes del país e incluso para extranjeros, porque es una manera diferente de conocer la ciudad desde los aires. Y bueno, en este momento nos encontramos ya en la estación del Parque Centenario, que es la primera estación, pero en este caso nosotros vinimos de Durán, para acá sería nuestra última estación. Así que con esto nos despedimos, ha sido un viaje muy chévere y bueno, hasta la próxima. El costo de la tarjeta es de 2 dólares un valor para pagar. Un dato muy importante de la aerovía es que... ¡Ay, me olvidé, me olvidé, espera, espera! Un dato muy importante de la aerovía es que... ¡Ay, me olvidé otra vez!